En este caso, esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió, no se les ayudó y los delitos por los que son acusados no son graves, no son delitos de sangre, de violencia. Añadió que para ser aplicada antes debe pasar por la autorización de las víctimas, valorarse el tipo de delitos y el compromiso de los infractores de no volver a cometer ilícitos. En otro tema, aseguró que México está protegido contra las variaciones de precios en términos reales de gasolinas, luego de los atentados en plantas petroleras en Arabia Saudita. Hoy precisamente va a haber una reunión entre Hacienda y Pemex, porque por un lado nos beneficia, entre comillas, el aumento del precio del petróleo crudo que se vende al exterior, pero como somos compradores de gasolinas y de diésel, pues puede perjudicarnos. No hay que ver cómo está este equilibrio. Tenemos asegurado el abasto de gasolinas sin ningún problema por importaciones y también porque ha aumentado la capacidad de refinación de las plantas de Pemex. Al referirse al apoyo que la población le manifestó durante el grito de independencia y de los comentarios positivos de algunos adversarios, el presidente sostuvo que ante el replantamiento y la actitud digna de algunos sobre que es momento de reconciliación, les toma la palabra, porque el propósito es el progreso y el bienestar del país. Si coincidimos en eso, en garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, el que nunca se piense en el autoritarismo, en la mano dura, ni siquiera en la mano blanda, nada de dictadura, nada de dicta blanda, sino construir una auténtica democracia. Sobre eso nos entendemos. Ya no hay corrupción y no hay impunidad. Arriba, ya lo puedo decir. A ver si ahora traigo, a ver, permítame. Sí, mire, ahí está, pañuelito blanco. No hay corrupción ni impunidad tolerada arriba, es decir, en los niveles más altos del gobierno. Ya empezó a limpiarse el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras.